Buen día querida comunidad mercedaria, el día de hoy los alumnos de segundo grado A de secundaria han preparado el siguiente homenaje. Escuchemos la palabra de Jesús a través de la lectura bíblica. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen unos niños sentados en la plaza que gritan a otros, tocamos la flauta y no vaidáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijiste que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, mirá que comelón, y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, acudimos a ti, amado Padre, por los científicos e investigadores que están buscando la cura a esta nueva enfermedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Asimismo, pedimos por todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Señor Jesús, pon paz en su corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. 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 caritativa, llena del amor a Dios, liberaba a los cautivos en poder del invasor. Era San Pedro Gasco de los presos, fiel guardián, y por nombre lo crucieron, cónsul de la libertad. Turcos, zarracenos, árabes, dueños del Mediterráneo, traficaban por los hombres vencidos y hechos de esclavos. El santo Pedro Gasco vendió cuanto él poseía para salvar de lo propio, rescatando muchas vidas. En 1218, año de gracia de Dios, la Virgen de la Merced, el santo se le apareció. Le encomendó que fundara comunidad religiosa que auxiliar a los cautivos por fe y misericordia. Así comenzó inspirada la fundación de esta orden, frailes que dan la vida por la vida de otros hombres. Se extiende por todo el mundo el culto a nuestra Madre, Virgen de la Merced, Madre de Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También saludamos a nuestra Madre María de la Merced y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen María de la Merced, ruega por nosotros. Patriarca fundador San Pedro Nolasco, libres para liberar. Fortalecidos en la fe y el amor a Cristo, nos despedimos. Pero antes quiero agradecer a todos los alumnos y padres del segundo grado AES Secundaria que han participado en la realización de este homenaje. Muchas gracias y bendiciones. Gracias.